Hola amigos, hoy vamos a hablar de un centro delantero de millonarios. Como ya habrán visto en el título o en la miniatura, se trata de Roberto Ovelar. Y es que antes de empezar con el video amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes con quién iniciarían lo que se viene en este segundo semestre para jugar como centro delantero? Recordando que tenemos a Roberto Ovelar, a Carlos López y a Iron del Valle. Y es que le preguntaron a Ovelar sobre la pretemporada. Él dijo, todo va muy bien, me siento super. Todos hemos hecho una pretemporada muy buena, estamos saliendo de la parte dura. Han empezado los compromisos y eso es lo importante para irnos afianzando en lo que queremos nosotros y el profe. Como fue el amistoso el viernes, ante un rival de jerarquía. A lo que tenemos que acostumbrarnos, a jugar partidos de esos porque tenemos la suramericana y el torneo local que también va a ser muy duro. Y para eso nos estamos preparando. Pero amigos, yo sí les digo una cosa y creo que a millonarios le hicieron falta. Falta partidos de pretemporada con equipos de jerarquía, como el mismo Ovelar lo dice. Es que recordemos que millonarios jugó, creo si no estoy mal, dos, digamos que tres partidos con equipos, entre comillas, chicos. Que son equipos que no se caracterizan por tener grandes jugadores, ni grandes estrellas, ni grandes nóminas. Pero nos enfrentamos al River y sí nos dieron, nos pusieron los pies sobre la tierra. Entonces yo sí creo que en esta pretemporada a millonarios le hicieron falta como mínimo dos partidos de jerarquía para que Miguel Ángel Ruso viera a la perfección todos los errores que tenía que corregir el equipo. Intentarlos corregir y utilizar la nómina correcta para estos primeros encuentros que iban a ser claves. Le preguntaron sobre las metas a cumplir. Él dice, este semestre la idea es jugar muchos partidos. La verdad uno se prepara, se pone objetivos y por el camino suceden muchas cosas. Desafortunadamente este es un deporte de contacto en lo que pasa cualquier cosa y a veces a uno lo dejan al margen. Pero bueno, siempre la fe y la convicción que las cosas van a salir como uno desee. Y este semestre quiero hacer un buen papel, marcar muchos goles y aportar al equipo. Y es que en cuanto a aporte, sabemos que Ovelar no le ha dado mucho al equipo. A pesar de que nos regaló ese bonito título que pudimos conseguir en Medellín. Porque es que no era fácil. Era un partido muy complicado. Muy difícil. Y Roberto Ovelar con su magia de ese inicio de temporada nos dio semejante título. Que es mucho, es demasiado. Pero de ahí para allá Ovelar está en deuda con la afición de millonarios. Porque no puede ser que le haya ido excelente en un solo partido, amigos. En un solo partido y el resto de temporada nada. Recordemos que salió lesionado. Pero cuando estuvo disponible, el profe tampoco es que lo tuviera demasiado en cuenta. Porque tampoco era una figura importante. No era una ficha clave para millonarios en lo que fue el semestre pasado. Le preguntaron sobre la parte física. Ya mi lesión desapareció. Como decía, este semestre hemos arrancado súper bien. Toda la pretemporada la hemos hecho muy exigente. Muy buena y ojalá que esto pueda perdurar mucho para que este semestre podamos hacer un buen torneo. Amigos, para nadie es un secreto que Ovelar está propenso a que le llegue una lesión. En cualquier momento. En cualquier momento. Y eso no es ahora con millonarios. Eso viene desde el junior. Y ya se sabía, amigos. Es que ya se sabía. Así que puede que en este momento esté bien. Y ojalá que siga muy bien durante toda la temporada. Pero un mal golpe, un mal contacto lo puede llevar de nuevo a lesión. Y otra cosa que quería recalcar es que, bueno. Sí, se ha trabajado bastante la parte física. Pero, amigos. Ojo porque el partido que se jugó contra el River Plate. Los últimos minutos, millonarios parecía cansado. Pero cansado físicamente. Así que vamos a trotar un poquito más. Porque no puede ser que ni siquiera ha empezado la temporada. Y ya en un partido de pretemporada. Los jugadores estén cansados. Eso. Ese cansancio físico sí me preocupa un poco. Eso hay que trabajarlo corriendo un poquito más. Así que ánimo, millos. Le preguntaron sobre los amistosos. Él dice. Los amistosos, mientras sean con rivales de jerarquía. Ayudan mucho. Por la forma como se encaren los compromisos. Capaz que el resultado no tenga mucho que ver. La idea es que se vea la forma de jugar del equipo. Eso es lo que exige el profesor. Pero tenemos que acostumbrarnos a ganar. Sean amistosos o partidos de preparación. Para que las cosas salgan como queremos. Y poder ganar todos los compromisos que se nos presenten. Aquí estoy de acuerdo contigo. Y él mismo lo dice. Los amistosos, mientras sean con rivales de jerarquía. Ayudan mucho. Él mismo lo dice. Es que amigos, nos enfrentamos. Tuvimos partidos aquí en Bogotá. Pero con equipos... ¿Vale? No quiero menospreciarlos. Pero chicos. No quiero menospreciarlos. Pero es que es la verdad. Es la verdad. Entonces es lo que yo digo. En vez de haber programado esos partidos. Millonarios tenía que haber programado dos partiditos más. Buenos. Amistosos. Incluso aquí en Colombia. Vemos que en este momento se está enfrentando. El América y Nacional en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Por qué Millonarios no intentó hacer algo así con el Junior? Con el Cali. Con Medellín. No sé. Con algún otro... No. No era necesario tampoco irse por allá tan lejos. Pero si hubiera programado dos partiditos aquí. Bueno. Amistosos. Nos hubiera ayudado bastante. Bastante. Para mirar qué es lo que pasa con Millonarios. Corregir errores. Y entrar con todo en esta segunda liga. Y le preguntaron sobre la titularidad. Estamos trabajando para ganarnos un puesto. Lo bueno es que hay competencia. Hay exigencia y una competencia sana. Y eso siempre es importante. Porque todos quieren para el bien del equipo. Además, obviamente todos quieren jugar. Pero solo 11 lo pueden hacer. El profe es el que toma la decisión. Y nosotros lo tenemos que acatar y aportar. Así que aquí es donde viene mi pregunta nuevamente para ustedes. ¿Ustedes a quién pondrían como delantero centro en Millonarios? ¿Ustedes creen que Ovelar está a la altura en este momento para ser delantero centro? ¿Vale? ¿O Carlos López o Iron del Valle? Yo creo que todavía es muy pronto para decirlo. Porque no hemos visto prácticamente jugar a Millonarios. Pero con lo que se vio en el partido de pretemporada con el River. Mi candidato para que inicie jugando ahí en esa posición es Iron del Valle. Que a pesar de que no es el gran super delantero. Es el que por lo menos ha demostrado que tiene, entre comillas, una continuidad. ¿Vale? Sí, hay veces no es que sea el goleador. No es que haga los grandes pases. Pero de vez en cuando tiene una genialidad en un partido que nos ayuda bastante. Entonces para mí ese sería el inicialista. Pero quiero que ustedes me dejen sus opiniones, sus comentarios. Ya saben, aquí abajo. Y otra pregunta que les quiero hacer. Estamos, amigos, estamos a puertas. Es que ya va a iniciar lo que es la Liga Águila. Contra el Chicó. ¿Vale? ¿Cuáles son sus extremos? También quiero que me dejen en los comentarios cuáles son sus dos extremos. Ya sabemos sí o sí que Millonarios va a jugar con un 4-3-3. Próximamente estaré haciendo un video de toda la alineación. Con la que Millonarios podría enfrentarse al Boyacá Chicó. Pero quiero que ustedes también me dejen en los comentarios sus aportes. Para ese video. ¿Vale? ¿Cuáles serían sus dos extremos? ¿Ustedes creen que Auchi ya está preparado? Ya está listo. Con aproximadamente, ¿qué podemos decir? Tres, cuatro días. Digamos que tres entrenamientos. Antes de que comience la Liga. Porque Auchi acabó de llegar al equipo, amigos. Acabó de llegar al equipo. Pero ya está entrenando. Ya está participando con sus compañeros. Ya está haciendo fútbol. No sé con qué nivel llega. Esto sí no lo puedo decir. Porque no lo he visto jugar. Pero está la incógnita. Está la incógnita de quiénes van a ser los extremos para este primer partido. ¿Ya pondrían a Auchi? Es mi pregunta. ¿Ya lo pondrían a debutar? Porque personalmente yo diría sí. O sea, yo lo metería sin ninguna duda. Sin ninguna duda lo metería a jugar. Pero bueno, esto ya será en un video dando mis impresiones. ¿Qué formación podría utilizar Millonarios? Según lo que hemos visto. Según las noticias. Todo esto. Próximamente estaré haciendo un video sobre la formación. Les recuerdo que de pronto podría ir a ver el debut de Millonarios en el Campín. Este domingo. Y haría un vlog. Así que, por favor, activen la campanita si no se lo quieren perder. Así que no me alargo más. Ya saben, no se les olvide dejar sus opiniones aquí. Como siempre, en los comentarios. Si les ha gustado este video, les encargo un pedazo de like. Compartan con sus amigos para que traigamos a más hinchas del fútbol profesional colombiano. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima.